Doctor Juan Carlos Martínez, mover, ver, mes de la lucha contra el cáncer de próstata y cuando hablamos de cáncer de próstata entendiendo que además lo hemos comentado mis queridos hombres, esto va para ustedes a poner el foco en su salud, tenemos que ver que no hay síntomas, no hay de una u otra manera, cierto, no se puede ver una causa tan poco directa, ¿qué recomendación le da así de entrada al hombre en este momento? Doctor Juan Carlos Martínez, Tiene que tener el hombre con el médico y ¿cuándo tiene que arrancar eso? Porque creo que todavía muchas veces no entendemos eso, las mujeres, bueno, vamos a hacer nuestra mamografía, nos tocamos, hay como un avance más fuerte de lo que es el cáncer de alarma que más afecta a la mujer, en este caso el de próstata al hombre. Doctor Juan Carlos Martínez, Y bueno, es que entendiendo que no se lo pueden ver y que no hay síntomas tan simple como que el hombre tiene que estar a partir de los cuarenta, aunque se sientan muy sanos, hermano. Así es, sanos, id, yo quiero hacer ese cambio en la mentalidad de los hombres porque estamos acostumbrados, aunque la medicina ha avanzado muchísimo y usted lo sabe, a esperar, a sentir algo para entonces acudir. Y más en estos últimos años que resulta que la medicina se ha vuelto tan costosa, tan difícil, sobre todo en nuestros países y hablando directamente de Venezuela, que entonces como que es un lujo ir al médico, yo no voy a ir hasta que yo no sienta algo y eso es grave. Y en el caso de esta enfermedad, cuando sientes algo, es un lujo ir a estar avanzado, eso es muy importante. Y que entonces la respuesta no sea sobrevida, porque el cáncer no es igual a muerte si se detecta, pero si no, ahora aquí hay una muy buena noticia, estamos en el centro de diagnóstico docente de las Mercedes y esa noticia es el PET. Vamos a explicárselo, que por cierto, llegaron acá ahora, nos vamos acompañando al doctor, porque hay una nueva dinámica para eso. Claro, nosotros hemos incorporado a nuestras herramientas diagnósticas, el PET, el PSMA, que el PSMA es una proteína que se sobreexpresa en el cáncer de próstata mil veces con respecto a una célula de próstata normal. Entonces, aquí estamos en un grado isótopo que llega a esas células y las enciende, que se aprende cuando pasa por el cronograma. Inicialmente ese estudio se utiliza para el seguimiento cuando hay una cosa que se llama falla bioquímica, donde en el mundo, en las otras experiencias que hay en el mundo y en nuestra propia experiencia, la hemos utilizado para el diagnóstico primario y para la certificación de los pacientes una vez que tenemos. O sea, ¿hacemos diagnóstico y pudiéramos hacer también tratamiento o eso nos va a indicar qué tipo de tratamiento? Es una herramienta diagnóstica que nos certifica al paciente para decidir cuál es la terapia adecuada para su momento. ¿Cuál es el camino? ¿Para su momento? ¿En qué estadio está el dancer de próstata en este caso? ¿Cierto? Correcto. Doctor, si usted pudiera resumir en estos segundos para captar la atención de todos los hombres, bueno y de toda la comunidad, porque las mujeres siempre estamos muy atentas de los hombres en casa, de casistas, de cuidar a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros papás, que esto sea realmente de todos y que de una vez se acabe, como les decía, el cáncer de mano, que solamente sean los médicos, los especialistas, los científicos, y en este caso los comunicadores, los que llevemos la prevención y hagamos, sino que cada uno tome las liendas. ¿Su mensaje a los hombres? Y de importancia, estamos en Movember. Usted se llama el mostacho que no me deja la tapabona. ¿No se lo ha dejado? No, fíjense, lo importante es comenzar la consulta a tiempo, entre los 40 y los 45 años según su caso, porque cuando tú detectas la enfermedad a tiempo, la probabilidad de curación es más del 95%, independientemente del método que tú decides para tratarte. Independientemente. ¿Y qué recomendación le da para cuidar su vida? Usted como hombre. No, bueno, yo creo que el tabaco es fundamental para todo tipo de cáncer, la dieta adecuada y el ejercicio. Se repite, se repite. No al tabaco. No al tabaco. Una buena alimentación, como dice el doctor, somos lo que comemos y como lo comemos, y hacer ejercicio, ¿verdad? Ponerse muy bien. ¿Qué ejercicio hace usted, doctor? Nada de vitamina. Ajá, predicando con el ejemplo. Mire, que esto es el centro de diagnóstico docente de la presencia, y aquí nosotros hacemos prevención, porque definitivamente...